Conmigo Dicen que vive en la labra Un bebé que a todas horas Se pasea enamorado Buscando a la reina mora Y cuando sale la ruta Y escondido entre las sombras Por la calle engrada A cada paso la nombra Conmigo a la reina mora Que ayer sobre un bebé juraba Porque me dejó soñando Sabiendo que llora Contestada reina mora Que se fue una madrugada Porque me dejó soñando Sabiendo que llora Que se fue una madrugada Que se fue una madrugada Y cuando sale la ruta Que se fue una madrugada ¿Dónde están los ojos negros que me robaron el alma, que me robaron el alma? Ven, mamá, grita el luz de polga lavará ¿Dónde están los ojos negros que me robaron el alma, que me robaron el alma? Ven, 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 ven ¡Vamos a la primera tarjeta de la noche! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Y se quedan sin raro, y el duerme pa' enamorarla Un anillo de rocinos, y un ramo de flores blancas Cantando los jardines, que perfuman a la alambra Cantando coplas de amores, que salen de una mitad Concierta la reina moda, que ayer yo volví jurado Porque se quedó soñando, sabiendo que yo la amaba Cantando los ojos negros, que me robaron el alma Cantando los ojos negros, que me robaron el alma Cantando los ojos negros, y un ramo de flores blancas Que me droga, no me da tu voz Yo me he perdido la esperanza de tenderte entre mis brazos y ese día de llegar Pues tú me gustas de adentro y lo que no me gusta tengo con toda seguridad Yo me he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ahora un día me querrás Tal vez ya no seré así, yo seré que ya algún día lo tengo que lograr Que tú sea porque ya te va a repetir que no, es que la dura y la tendencia es que no más Pues tú me gustas de adentro y mucho tiempo atrás Sabes el coro fuerte como dice Me gustas mucho, me gustas mucho tú Y tú me gustas mucho, me gustas mucho tú Y tú me gustas mucho, me gustas mucho tú Yo sé muy bien que tú te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos, me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como muero Porque ahorita estás recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes de haberme abandonado Si te arrepientes hoy de haberme abandonado De ser mi tarde, además volver no quiero otro abandono Me dejó tan grande vida, me lo meto la fortuna De vivir con quien yo quiero otro abandono Me enseñó que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, tengo dinero No regreses, tengo dinero No regreses, tengo dinero No estoy en tu disposición No más, no quiero que después Me dejúme de ser que te intoes No más, con esta condición Vuelvo con dinero Pero intento de una vez Ya no me vuelves a alcanzar Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarle las noches enteras Llorando amor a ti Que en un grato Y después de haberte dado Más bello de mi vida No quiero saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Suelta fuego a tu niño para mí Y ahora el que tienes Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Aunque te quiera y no me trajes que yo te quiera No me interesa si tú me quieres y yo no Claro que tengo un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me va a volver, aunque me vienes estoy llorando Si no me quieres, yo con tu mente soy muy feliz Amigos, me consejo que yo te deje Que no sea tonta, no me quieres Y yo es mío que no necesito que me lo diga Porque te quiera Que el mundo muere 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 No importa que yo no le supla Todos los días Pero hasta que digas Que el mundo muere Y yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan Que yo te deje Que el mundo muere Y yo te deje Y yo te deje Que el mundo muere ¿Cállate? Madre mía Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Jammas, nos van a tener que dar Ahora lo han estado todo ¿Ahora qué? Julio, se toca pagar ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será, quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé, será para encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé, se volverá a querer Yo no sé, yo no sé Mi querido volverá a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como aquel yo ¿Quién será la que me dé yo a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la camarera? Camarera Eres la camarera de mi amor Camarera, camarera Eres la camarera de mi amor Y volamos hasta América Voy a pasar mi hora de miel en Puerto Rico Quiero no sé, niña nomás ¿Quién será la experiencia de la huma? Tierra de mi mente Quiero arrancar en el sistema Tierra de mi salud Para prenderme su pecho y sentir Y se confunde sus tr皇anos Quiero barro en el plantell Quiero marear De Puerto Rico Quiero arrancar Corazón, estrellas y adorar En cuando te llaman Nunca me llaman Te adoraré Pajar cien azules de Puerto Rico De Puerto Rico De Puerto Rico Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que me amas y algo más de ti Que sabe como en mi sí Dame la luz que tiene tu mirada Y no será que de tus labios vi Esa locura de vivir y amar Es más que amor renecí Ahí en los besos que te di Álvarme el corazón Dime si quieres tú sentir Lo mismo que haciendo yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Esa me confiere sí Esperanza, esperanza Solo sabes bailar cha-cha-cha Esperanza, esperanza Solo sabes bailar cha-cha-cha No sé y me enamoré Y me ilusioné Aún todo te vino Mira que nada vale Esa no es que te vino Si no me crees Nunca se sabe La que me espalda la pared De muchas veces Y la que es buena No, no lo parece Ay, qué pena me da Que se danza por un ruto precioso Pero no eres bueno Cha-cha-cha Qué bonito, bienvenido Gracias Gracias Gracias, bueno familia Veamos que todavía están por ahí sentaditos Que están cenando Todavía al nivel de ellos Pues mira, parece esto como La hora de la telenovela Buen provecho, buen provecho 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 Si no te temblar, tú no te sientes No te quede No te quiero quitar Si no te he hecho su libertad Por la misma guerra, por el deseo No te debes mirar No te sientes No te sientes Que se se pone Que me mire y me desnuda No tiene que estar que me dame vuelta Si no te temblar Pero no te sientes No te sientes Nadie me lo quita Si no te he hecho su libertad Por la que no duerme Por la que se duerme Por la que respirar